El segundo caso nos llega de parte de Héctor Sardinha. Héctor es administrador de un condominio comercial y él tiene una inquietud, él dice que es administrador de un pequeño centro comercial de ocho locales y en la parte trasera de ese terreno el dueño del centro comercial le vendió a uno de los copropietarios ese terreno y en ese terreno se está colocando un stand y el propietario de ese terreno, que también es uno de los propietarios de los locales comerciales, hizo una conexión a la tubería del agua del centro comercial y él alega que es propia de su uso de su local comercial, como una extensión de su local comercial. Entonces él quiere saber si esta situación es legal, si el propietario podía hacer esta extensión del agua que llega a todo el local comercial para aprovechar un terreno que le es propio y que no forma parte de la estructura. Por supuesto, el agua llega directamente al tanque del centro comercial, esto es distribuido a los locales y esta persona tomó una conexión adicional a ese terreno donde está estableciendo el stand. Bueno, si esto es un agua que paga la comunidad de copropietarios de ese centro comercial, debe ser dividido entre los ocho locales, no pudiera darse una extensión a las personas de atrás. ¿Qué es lo que yo considero que usted debe hacer como administrador? Pedirle al hidrocentro una inspección para que verifiquen el estado en que se hizo esas conexiones, si esas tomas son legales o son ilegales. Si este propietario que es dueño del terreno que se encuentra detrás quiere una acometida, pues debe ir a hidrocentro y pedir ese servicio adicional para que él lo pueda pagar. Porque el local, el terreno que está detrás del centro comercial no es una extensión de esa propiedad horizontal. Porque si así fuese, él tuviese que pagar una alícuota o tendría que contribuir en proporción a su alícuota con el servicio de agua, que no sé también si viene del centro comercial, pero no sé si nos acaba de decir que sí viene. Entonces, esta aducción obligatoria, clandestina, perjudica al centro comercial, porque estaría él recibiendo un caudal mayor de agua que no forma parte de la distribución y la organización o el diseño o el plano descriptivo de este centro comercial. Ahí se está cometiendo una infracción, que no soy yo la persona adecuada para hacer la calificación, pero evidentemente no están haciendo las cosas bien. Yo te aconsejo poder visitar hidrocentro, explicar en hidrocentro la situación, que ellos hagan una inspección, que se explique también, ojalá ese centro comercial tenga sus planos, su memoria descriptiva, su habitabilidad y explique cómo es el sistema de las tuberías para demostrar que desde esa tubería se está sacando una tubería que no alimenta el centro comercial, sino que va a beneficiar a un propietario adicional, que bueno, que por casualidad también es propietario de ese local comercial. Esa es la idea, no forma parte de ese condominio, porque si ese terreno no está como área común y no ha sido adjudicado como área común de todo el complejo, pues mal pudiera en este momento ese vecino poder tomar esta decisión. Esta es la alternativa y esta es la respuesta que le damos al vecino Héctor Saldiña de la pregunta que nos hizo desde la ciudad de Valencia.